El ex comandante general de la policía, Jorge Luis Angulo, hoy vuelve a hacer noticia, esta vez debido a que su casa, ubicada en el distrito de Surco, se convirtió en el blanco de la criminalidad. Yo he salido el día de ayer a provincia y entonces la casa se queda con mi esposa, con mi familia, pero ella el día de ayer ha ido de su madre para ver el tema de Clacubia, que es una persona mayor en otro distrito, ¿no? Claro. Y han aprovechado para ingresar, han violentado obviamente la puerta. Justo cuando no estoy, entran y eso implica para mí la teoría de que esa casa está vigilada permanentemente, ¿no? Miren ustedes cómo ha terminado la cerradura de la puerta principal de la casa del general Angulo. Ahí se ve totalmente la violencia que han utilizado estos criminales para poder ingresar al interior de esta vivienda. También dentro a esta hora del día son exactamente la 1 y 37, vemos que hay personal de criminalística recabando mayores indicios, mayor información que permita dar con la identidad de estos criminales. Lo que llamó la atención del hoy general en retiro es que estos criminales no se llevaron los equipos y electrodomésticos de valor que tenían los dos pisos de su casa. Es extraño para mí, con mis tantos años de experiencia, me resulta un tanto extraño un robo porque no se han llevado casi ni, no se han llevado artefactos. Lo único que se han llevado ha sido, pues este, dos cadenitas de mi esposa, un anillo de matrimonio. Y han tenido, pero sí se han llevado mi laptop y un celular y mis documentos personales de los procesos que estoy llevando. Y como puede ver es una puerta a la calle. Claro. Ha podido llevarse no menos de cinco televisores, entonces solamente han entrado para eso. Los documentos que pusieron en la mira estos criminales estarían no solo relacionados a los casos judiciales donde él es testigo, sino también a la demanda que interpuso el general contra el Ministerio del Interior y la presidencia del Consejo de Ministros por retirarlo de la institución policial. Demanda que estaría próxima a resolverse a favor del ex comandante general de la policía. Ya lo dijo el juez judicial que esta resolución ha sido arbitraria, abusiva, porque me inventan infracciones muy graves que ni siquiera existían, ni siquiera tenían sido aperturadas. Entonces el tema va por ahí, ¿no? El tema va a generar precedentes para que entre nosotros mismos tenemos que respetarnos. Si el Estado no respeta, entonces imagínate, ¿no? Claro, o sea, usted posiblemente podría ser restituido como comandante general. Yo no comploto contra nadie, o sea, no hay, no perteneco a un grupo de contubernio, de complodo, de conspiración contra nadie, o sea, ni contra el gobierno, ni contra el Estado, ni contra mi propia institución. Aparentes intereses políticos detrás de este robo que tendrán que ser esclarecidos por la División de Robos de la Dirincri a cargo de las investigaciones. Gracias. 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 Gracias.